Música Si recordamos la contestación que hemos tenido durante el Salmo Responsorial Habitaré a la casa del Señor Otra vez todos Habitaré a la casa del Señor Y vamos a cantar eso durante la homilía Entonces aquí estamos juntos en canción Entonces tenemos en la palabra de Dios el profeta Isaías primeramente Y Él en realidad está dándonos una descripción del cielo Donde hay el vino fino Donde hay comida muy buena Donde ya estamos en el monte con Dios En realidad Y el momento en que hemos recibido esta promesa Era el momento aquí Cuando ya recibimos el bautismo Por la primera vez Por la primera vez hemos encontrado a Jesucristo Y hemos recibido la promesa De vivir con Él en el cielo Entonces cantamos Habitaré a la iglesia de la casa del Señor Entonces es una llamada de fe para cada uno de nosotros Que ya vivimos siempre con Dios Siempre con Dios Y San Pablo En su carta nos ha dicho que Que Él tenía momentos de la promesa Y momentos de ser rico Y también momentos de dificultad Problemas, cosas como así Y siempre Él estaba mirando solamente a Jesucristo De cualquier cosa que estaba pasando en la vida Él estaba mirando a Jesucristo Entonces otra vez Habitaré en la casa del Señor Entonces con estas dos lecturas Entramos en el Evangelio Escuchemos la parábola En que un rey Quisiera hacer Un momento muy especial Para su hijo Un banquete de la boda Entonces un banquete muy especial Y había gente invitados Y había gente también Que recibieron la invitación de venir Porque la boda estaba Un momento en el futuro para ellos Entonces recibieron la llamada De estar en la boda Pero hemos escuchado en el Evangelio Que había gente que estaban Haciendo otras cosas Ya sabían que tenían una invitación A la boda Pero estaban muy, muy Confundidos Y quisieran hacer Lo que estaban haciendo Es una cosa para nosotros De pensar también Que hemos recibido La gracia de Dios aquí En el bautismo Pero la vida En la vida Ya tenemos muchas cosas Que vengan a nosotros Dificultades Lágrimas Sufrimientos Y la invitación De estar con Dios en el cielo Está presente Pero también A veces estamos confundidos Entonces tenemos que cantar Tenemos que cantar Habitaré En la casa del Señor Entonces en la palabra El Rey El Rey Es Dios Padre El Hijo Es Jesucristo Y la llamada En realidad Es el Espíritu Santo Entonces los que Los que estaban diciendo Que no Quiero ir Al banquete Están diciendo A no A Dios No a Dios Entonces El Rey El Padre Decía A sus servidores Vengan A todos los caminos Y invitan Toda la gente Que están Toda la gente Entonces en realidad Todos nosotros Estamos invitados Al banquete Del Señor Todos nosotros Entonces La El salón Estaba Llena En realidad Llena Pero había un hombre Que estaba vestido En algo diferente No estaba vestido En el vestido Del banquete Del banquete Es otra cosa Para nosotros Y recordamos Otra vez Que En el bautismo Estábamos Vestidos En la gracia De Dios Y vestidos En la fe Vestidos En esperanza Y vestidos En el amor De Dios Entonces Tenemos que fijar En nuestras Relaciones Familiares Y en nuestras Relaciones También En trabajo O en escuela Como quiera Estamos Vestidos En que Estamos vestidos En la ropa Del cielo O estamos Vestidos En la ropa Del mundo Entonces Por la promesa Otra vez Recordamos Y cantamos Habitaré En la casa Del Señor Y al fin En realidad Este es El banquete Del Señor Aquí Este es Y es un momento En que El cielo Y el mundo Están Unidos Aquí en la tarde Y particularmente Es un regalo De nuestro Señor Jesucristo En que Él nos ha dado Su cuerpo Y su sangre Para decir A nosotros Si Si hay Dificultades En la vida Si hay Lágrimas Si hay Sufrimientos Yo estoy Aquí Con ustedes Y siempre Estoy invitando Ustedes Cristo está diciendo Siempre Él está Él está Inditando Nosotros A compartir Con Él En una manera Muy especial Entonces Cuando acercamos A lotar Para recibir La comunión O una oración De comunión Este es Un momento Del banquete Del cielo En que Celebramos La promesa De estar Con Dios Siempre En el cielo Entonces Cantamos Otra vez Habitaré En la Casa Del Señor Ay que coro Que tenemos ¿Ah?